Ob Batala y Changó En estas series dedicada a la letra del año pues como consiguiente hablaremos de Changó y Ob Batala o Ob Batala y Changó Después de Ob Batala Changó es considerado el padre de todos los orichas y de la humanidad que en la santería sincretiza a la Virgen de las Mercedes y Changó a Santa Bárbara es el más poderoso y venerado de la religión de origen yorumbá conocida en Cuba como regla de hocha o santería ¿Quién es el amor de Changó? Changó siempre tuvo a Ob Batala como el único y verdadero amor el espiritual y elevado mientras que O-Chun nunca le quedó más remedio que ser la amante o el desahogo de la sexualidad desbordada el placer limitado por su terrenalidad Según cuenta el pataquí que por un tiempo la tierra estaba sin gobierno ni dirección por lo que se buscaba un oricha que pudiera regir sobre los hombres y ayudarlos en su supervivencia Así dos de los más fuertes orichas quisieron ocupar ese puesto Una fuerte pelea comenzó entre Changó y Ob Batala por estar al frente de la tierra En medio de la disputa Changó retó a Ob Batala a que se armaran con grandes hachas para así escoger quién era el que debía gobernar el mundo Ob Batala aceptó el reto pero sabía que en una pelea así perdería con Changó que era un oricha más joven, más fuerte y más ágil que él Pero por ello el padre de los orichas acudió a Urúmila el gran adivino que descifraba el pasado y también el futuro quien le dijo que debía hacerse una arrogación con la frase A Cú Cú Me Gí A Chó Fún Fún Dún Dún usando semillas de melón y agua también mandó a que le diera a Cú Cú gallo a Elegua y a Ogún para ganar esa pelea ante el gran Changó Luego de la ofrenda Elegua le dijo a Ob Batala que fuese a hablar con Ogún el dueño del hierro para que él le construyera las hachas que utilizaría en aquel duelo Ob Batala si lo hizo y estuvo seguro de que no perdería esa lucha El Elegua y Ogún prepararon las hachas y la que le entregaron a Changó tenía un cabo partido de madera que el oricha no se percatara y efectivamente Changó pierde la batalla El gran Olofín presidió la pelea y dio la orden para el inicio de la lucha y Ob Batala tomó el hacha buena y le entregó a Changó la otra Así comenzaron a tirar golpes y extra y siniestra Changó parecía ganar la batalla pues derribó a Ob Batala pero casi al proclamarse el vencedor el cabo de la hacha se partió lo que aprovechó Ob Batala para derribarlo y lanzarlo al piso Olofín declaró a Ob Batala como ganador y desde ese momento le dio el mando de la tierra y Changó se arrodilló ante Ob Batala solicitándole su bendición y cuenta la leyenda que Changó al descruzar del tiempo se enteró de la trampa de Ob Batala y por ello lanzó una maldición sobre la tierra Ob Batala logró su objetivo porque siguió al pie de la letra los consejos de Orula y como la santa palabra del adivino nunca cae al piso el sabio padre salió victorioso de una batalla considerablemente perdida es por eso es por eso que el gran Orichao Batala es el padre y la madre de todos los hombres es el el escultor del universo los seres humanos y todo lo que habita en el planeta es aquel que disfruta del color blanco y todo lo pacífico y puro es sabio protector guerrero e incansable por la justicia Ob Batala puede llegar a ser muy estricto aunque es normalmente caracterizado como un padre lleno de paciencia y amor hacia sus hijos sin embargo todos saben que enfadar Ob Batala es lo peor que puede ocurrir es tan justo que no tolera una falta de respeto y su castigo es impetuoso sin embargo por su parte el dios del trueno y el impulso Changó tienen un carácter explosivo energía eterna y gran fortaleza es un guerrero poderoso rey y luchador de múltiples batallas oricha de la justicia de los rayos el fuego en el panteón yurubay dueño de los tambores del baile y de la música a Changó tampoco es recomendable enfadarlo pues dejará caer como un rayo su puño de justicia la historia de Os Batalá y Changó luchando por gobernar la tierra fue inmensa Os Batalá y Changó Os Batalá son de los siete orichas más fundamentales del panteón yurubay de esta religión originaria de África dos poderosos dioses que merecen todo el respeto yurubay 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 yurubay